Poder y depravación, 25 cosas escandalosas y terribles de la poderosa familia Borges, la familia mafiosa del siglo XV. La historia retrata a los Borges como una familia de villanos, aunque la verdad pudiera ser más compleja. No hay dudas de que Rodrigo Borges, que llegó a Papa como Alejandro VI y su hijo César, fueron personajes sin escrúpulos, sexualmente desenfrenados y políticamente corruptos. Pero, ¿fue Lucrecia Borges la mujer fatal que retratan algunas versiones o resultó más bien una víctima de la vorágine de su familia y de las circunstancias de su tiempo? En este video vamos a resumir la historia de la escandalosa familia Borges, que, de existir actualmente, rompería todos los récords en Twitter, Facebook e Instagram. Aparte de los personajes más conocidos de la casa Borges, señalaremos otros que protagonizaron hechos inauditos y sorprendentes. Prepárate para saber esto y mucho más. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. El Papa Alfonso Borges exorcizó al cometa Halley Alfonso Borges, tío de Alejandro VI, fue sumo pontífice antes que su famoso sobrino, gobernando la iglesia católica con el nombre de Calixto III entre 1455 y 1458. De acuerdo con una historia difundida por el matemático francés Pierre-Simon Laplace, el primer Papa Borges practicó un exorcismo al cometa Halley en 1456, al considerarlo un mal presagio contra los cristianos que, en ese momento, defendían Belgrado del asedio de los musulmanes del Imperio Otomano. Calixto III ordenó un juicio póstumo a Juana de Arco, en el que la máxima heroína del pueblo francés fue reivindicada. 2. Rodrigo Borges solo reconoció a sus hijos después de llegar a Papa Rodrigo Borges nació en Valencia, España, como Rodrigo Borges, el 1 de enero de 1431. A los 27 años fue nombrado cardenal por su tío, el Papa Calixto III, e italianizó su apellido como Borges para favorecer su carrera. Se suponía que el cardenal Borges era un hombre de Dios y que, por tanto, no podía tener amantes ni mucho menos descendencia. Pero tuvo cuatro hijos, Giovanni, César, Joffre y Lucrecia, con su principal amante, Banot Zacatani, a los que solo reconoció tras ser electo Papa como Alejandro VI en 1492. 3. César Borges inspiró a Maquiavelo César es, junto con su hermana Lucrecia, el hijo más célebre del Papa Alejandro VI. Tras renunciar al título de cardenal y abandonar una carrera religiosa que no deseaba, César se convirtió en el principal sostén de su padre como capitán general de los ejércitos papales. Su trabajo militar y diplomático ayudó a la Casa Borges a convertirse en una de las familias italianas más influyentes y poderosas de la historia. Tenía fama de cruel, mujeriego y astuto, y se afirma que su carrera política y militar inspiró a Nicolás Maquiavelo en la imagen del gobernante que plasmó en el príncipe. 4. Lucrecia Borges, demonio o ángel Pocos personajes históricos son más polémicos que Lucrecia Borges. Para algunos, es el prototipo de la femme fatal, malvada, libertina y manipuladora. Para otros, no fue más que una desdichada mujer a la que su padre y su hermano César convirtieron en una simple moneda de cambio en sus tratos políticos. Tuvo tres matrimonios, todos de conveniencia, y no hay dudas de que los enemigos del papa utilizaron a Lucrecia, el eslabón más débil de la familia, para sus intrigas contra la Casa Borges. En realidad, no existe suficiente información histórica confiable para juzgar quién fue Lucrecia Borges. 5. Banotza Catanei, fue amante de dos futuros papas. No muchas mujeres pueden presumir de haber sido amantes de dos cardenales que alcanzaron la silla del apóstol San Pedro. Aunque Rodrigo Borges ha pasado a la historia como el cardenal y papa más disoluto por sus amantes, no fue el único purpurado que se lió con mujeres. Su colega y rival, el cardenal Giulio della Robere, compitió con él por los favores amorosos de la atractiva Banotza Catanei. El cardenal della Robere fue elegido papa en 1503. 6. César Borges quedó desfigurado y usó una máscara. Aunque suele ser representado en el cine y la televisión como muy guapo, al parecer, César Borges no disfrutó de su apostura por mucho tiempo. Era muy mujeriego y, aparte de sus muchas amantes extrafamiliares, tuvo un romance con su cuñada Sancha de Aragón. Incluso una versión señala una supuesta relación incestuosa con su hermana Lucrecia. Con una vida sexual tan desordenada, no es extraño que contrajera sífilis y la enfermedad veneria lo desfigurara, obligándolo a usar una máscara. 7. Lucrecia Borges fue casada a los 14 años con Giovanni Sforza. Como soltera, rica y atractiva, a Lucrecia no le faltaban pretendientes. Su primer arreglo matrimonial nunca salió de los trámites burocráticos iniciales y su padre lo canceló. Después de que Rodrigo Borges se convirtió en papa, la cotización de Lucrecia en la bolsa matrimonial subió enormemente. Fue casada en 1493 con el poderoso señor de Pésaro, Giovanni Sforza, unión que duró cuatro años porque el papa la disolvió buscando un mejor negocio con su hija. Sforza no solo perdió a su mujer, sino que César lo obligó a abandonar sus dominios. 8. Alejandro VI abandonó a Banotza Catanei por la joven Julia Farnesio. Cuando Rodrigo Borges accedió al papado, su amante principal, Banotza, ya tenía 50 años y cuatro hijos, por lo que es de suponer que su atractivo ya no era igual. Alejandro VI perdió interés por Banotza y puso sus ojos en la bella Julia Farnesio, 32 años más joven que la amante postergada. La nueva favorita era llamada Julia la Hermosa y se fue a vivir una temporada con Lucrecia Borges, lo que favoreció su tórrida relación con Alejandro VI. 9. César Borges mató a su cuñado Alfonso de Aragón. Lucrecia Borges se casó con Alfonso de Aragón en 1498 y del matrimonio nació Rodrigo de Aragón, fallecido a los 13 años. El 15 de julio de 1500, Alfonso fue atacado en plena plaza de San Pedro por cinco hombres, saliendo vivo y con la convicción de que su cuñado, César, había intentado asesinarlo. Tres días después, César Borges sufrió un atentado por parte de Alfonso, quien le disparó una flecha al verlo en su jardín. En represalia, César ordenó la muerte de su cuñado. 10. Alejandro VI hizo ahorcar y quemar en la hoguera a Girolamo Sabonarola. El fraile Girolamo Sabonarola inflamó la República de Florencia con sus soflamas visionarias y acusó a los Borges de corruptos y pecadores. Rodrigo Borges intentó comprar al predicador dominico que organizaba la hoguera de las vanidades, ofreciéndole un puesto de cardenal, pero Sabonarola se negó. El papa excomulgó e encarceló al monje y lo sometió a un proceso en el tribunal de la Inquisición. Sabonarola murió ahorcado y luego su cuerpo fue quemado. Para no dejar ningún testimonio, sus cenizas fueron arrojadas al río Arno. 11. Alejandro VI estuvo cerca de ser envenenado accidentalmente por su hijo César. El papa Rodrigo Borges murió el 18 de agosto de 1503. Después de enfermar tras asistir a un banquete organizado por su hijo César 12 días antes. Todos los asistentes a la comida cayeron enfermos, y algunos historiadores respaldan la versión de que fueron envenenados por César, quien quería liquidar a varios de los asistentes. El propio César también estuvo en cama y se afirma que la culpa fue de los meseros, que confundieron los platos y envenenaron a quienes no debían. Alejandro VI ya tenía 72 años y falleció. 12. César Borja fue brutalmente asesinado. Tras la muerte de su padre, César fue encarcelado en España en el Castillo de la Mota. Logró evadirse y huyó hacia Navarra, donde su cuñado y rey, Juan de Alvred, enfrentaba una guerra civil. César asumió como capitán general de los ejércitos de Navarra, y el 12 de marzo de 1507 fue emboscado por tres hombres de Luis de Beaumont, conde de Lerín. El asesinato fue tan salvaje que el desnudo cuerpo de César Borja quedó casi irreconocible. 13. Lucrecia Borja habría tenido un hijo en secreto. Lucrecia Borja se sentía atraída por Pedro Calderón, un joven español al servicio de su padre como mayordomo en el Vaticano, según se deduce de la correspondencia que sostuvieron. Una versión señala que Calderón dejó en estado a Lucrecia, y esta fue enviada a un convento. Señal inequívoca en esos tiempos de que había un oscuro secreto que ocultar. Así habría nacido Giovanni Borja, el supuesto hijo secreto de Lucrecia. Los enemigos del papa señalaron que el verdadero padre era César Borja. Calderón fue encontrado flotando en el río Tíber, presumiblemente asesinado por César. 14. Leonardo da Vinci fue ingeniero militar de César Borja. Su temperamento violento no privó a César Borja del buen gusto por el arte y tuvo buenas conexiones con grandes artistas del Renacimiento. La actividad de mecenazgo de César y los Borja no es tan conocida como la de la familia Medici de Florencia, pero abrazó a célebres artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano, El Bosco, Pinturiccio y Bartolomeo Veneto. César Borja nombró a Leonardo da Vinci capitán e ingeniero general, y el genio renacentista diseñó varias máquinas de guerra para su mecenas y jefe supremo de los ejércitos papales. 15. El papa y su hijo César participaron en la orgía llamada El Banquete de las Castañas. De acuerdo con el Liber Notarum, un diario escrito en latín por el maestro de ceremonias, Johan Burchard, el 30 de octubre de 1501, se celebró en el Palacio Apostólico del Vaticano una orgía en la que participaron Rodrigo y César Borja. Fue un banquete al que asistieron importantes funcionarios de la corte papal y 50 mujeres que habían ido a entretener a los hombres, primero vestidas y después en cueros. La fiesta es conocida como el Banquete de las Castañas, porque las cortesanas desnudas tenían que tomar con la boca estos frutos esparcidos por el suelo. 16. César Borja nunca conoció a su única hija legítima. A César Borja se le atribuyen más de 10 hijos con amantes, aunque se tiene constancia de dos, Girolamo y Camila Borja. Tuvo a Girolamo con una mujer desconocida y a Camila con una dama de compañía de Lucrecia, de nombre Drusilla. También se le atribuyó la paternidad incestuosa de Giovanni Borja, el supuesto hijo de su hermana Lucrecia. Con su esposa, Carlota de Albert, tuvo una hija en 1500, Luisa Borja, a la que no conoció por sus ocupaciones militares y diplomáticas. 17. César Borja habría servido como modelo de Jesús de Nazaret. El diablo que era César habría posado para algunos artistas que pintaban cuadros de Jesús de Nazaret en la época de esplendor de la Casa Borja. Aunque es una especulación, de ser cierta, los rostros actuales de Jesús podrían tener mucho del hijo de Alejandro VI. Sin duda, tuvo que haber ocurrido antes de quedar desfigurado por la sífilis. Alejandro Dumas, padre, autor de El Conde de Montecristo, apoyó la teoría. 18. Pedro Luis Borja murió mientras huía de Roma. Pedro Luis Borja fue el hermano menor de Rodrigo Borja y sobrino del papa Calixto III. Cuando Calixto III llegó a la Santa Sede, llenó de cargos y honores a sus sobrinos. Rodrigo recibió los nombramientos de cardenal diácono y comandante en jefe de las tropas papales, mientras que Pedro Luis fue designado prefecto de Roma. Los romanos odiaban a los Borja, a quienes llamaban despectivamente catalanes por su origen español, y cuando Calixto III murió, se inició una persecución contra sus familiares. Pedro Luis Borja murió mientras huía. 19. Giovanni Borja fue brutalmente asesinado, presumiblemente por su hermano Joffre. Giovanni, también conocido como Juan Borja, fue el mayor de los cuatro hijos de Alejandro VI, con Banotza Cataney, su amante. El 14 de junio de 1497, Giovanni Borja se retiró de un banquete y nunca más fue visto vivo. A la mañana siguiente, un grupo de búsqueda encontró su cadáver en el Tíber, cosido a puñaladas. Se cree que su hermano Joffre lo mandó a asesinar, debido a que su esposa, Sancha de Aragón, tenía un amorío con Giovanni. 20. Geoffrey Borja era repudiado por su padre. Geoffrey, o Geoffrey Borja, era el hijo menor del papa Alejandro VI. Se casó con Sancha de Aragón, hija de Alfonso II de Nápoles, cuando tenía 12 años y ella 16. El matrimonio fue de conveniencia y pronto dejó de tener utilidad política. Cuando Francia invadió Italia, se dice que Sancha, cuatro años mayor que su marido y una mujer dominante, le montó una acornamenta a Geoffrey con sus hermanos Giovanni y César. El papa consideraba un debilucho a Geoffrey y en privado dudaba de que fuera su hijo. 21. Julio de Este. Perdió un ojo por el amor de Ángela Borja. Ángela Borja fue una sobrina de Alejandro VI que destacó por su belleza, hasta el punto en el que el poeta Ludovico Ariosto le dedicó la última canción del poema épico Orlando Furioso. Los medio hermanos de Julio de Este y el cardenal Hipólito de Este se enamoraron de Ángela, comenzando una fuerte rivalidad amorosa. La chica prefirió a Julio, diciendo que solo sus ojos valían más que el cardenal completo, y el prelado ordenó a su guardia que atacara a su hermano y rival, quien perdió un ojo en la refriega. 22. Un Borja presidió un país americano en el siglo XX. Rodrigo Borja Ceballos, presidente de la República de Ecuador entre 1988 y 1992, es un descendiente de la Casa Borja por la rama de Giovanni, hijo del papa Alejandro VI. Borja fue uno de los fundadores del Partido de la Izquierda Democrática, organización socialista que lo llevó al poder. De acuerdo con la constitución ecuatoriana, no tenía derecho a un segundo mandato, pero Ecuador aprobó en 1994 una enmienda para permitir la reelección. Se postuló nuevamente en 1998, ocupando el tercer lugar. 23. Juan Buenaventura de Borja y Armendia llevó la Inquisición a Colombia. Juan Buenaventura de Borja y Armendia era nieto de San Francisco de Borja, tercer general de los jesuitas, quien a su vez era bisnieto de Alejandro VI. Fue nombrado presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá en 1605, ejerciendo el cargo durante 22 años, en los que sometió a sangre y fuego al pueblo indígena Pijao. Además, instaló el Tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias. Murió en Bogotá en 1628, siendo enterrado en la Catedral Metropolitana de la ciudad. 24. Gaspar de Borja y Velasco quiso ser el tercer Papa Borja y fue el clérigo español más rico. Este tatara-tatara-tatara-nieto de Alejandro VI fue un cardenal español que también hizo carrera política. Recibió la dignidad cardenalicia del Papa Pablo V en 1611, instalándose en la Curia Romana. Entre 1627 y 1628, fue el Cardenal Camarlengo, el funcionario que administra los bienes y los ingresos del Vaticano, y es el máximo jefe de la Iglesia Católica durante los periodos de sede vacante. Fue el clérigo español más rico de su tiempo y aspiró al papado, sin poder emular a sus antepasados Calixto III y Alejandro VI. 25. Arturo Borja se suicidó a los 20 años. Arturo Borja fue un poeta modernista ecuatoriano, descendiente de la Casa Borja, que se suicidó en 1912, a los 20 años, con una sobredosis de morfina. Perteneció a la llamada generación decapitada, un grupo de cuatro poetas precursores del modernismo en Ecuador, que se quitaron la vida a corta edad. Los otros tres fueron Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Medardo Ángel Silva. Arturo Borja era descendiente directo del tercer duque de Gandía. Este título fue restablecido en 1483 por Fernando el Católico como un favor al cardenal Rodrigo Borja. ¿Cuál es tu villano favorito entre los miembros de la familia Borja? ¿Crees que Lucrecia fue tan mala como la pintan? ¿Te imaginas a César sosteniendo una relación incestuosa con ella? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las 25 cosas escandalosas y terribles de la poderosa familia Borja, la familia mafiosa del siglo XV. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.